Marcos, vente Marcos, vente Marcos, ¿por qué? ¿Qué tal? 38 años del fichaje de Maradona por el Barça. El 4 de junio de 1982. Está investigando, ¿qué te llama la atención de lo que has visto? Que daban 9 días para que empezase el Mundial en España. ¿Qué te llama la atención de lo que has visto? Los palos que le daban. ¿Los palos? O sea, cómo los defensas le pegaban. Era, o sea, eso si lo viésemos ahora, estaríamos esta noche en el chiringuito denunciándolo. Era un escándalo. Ha cambiado el fútbol mucho. Un escándalo. Eso es increíble que digan que Messi mejor que Maradona. La televisión ha ayudado a denunciar esas cosas. Claro. No, seguramente. Lo mataban, lo mataban. Pero Maradona no le dejaban respirar. Bueno, bueno, eso ahí. Lo ponéis todo, lo ponéis todo. Ahí se rompió el coche. Le rompió el tobillo ese día. Sí, sí. Sí, qué más, Marcos. Lo que originó su llegada a Barcelona, la publicidad que hacía, todo el mundo pendiente de él. Y luego la mala suerte que tuvo de no poder cuajar en esas dos temporadas. Había firmado por seis y al final estuvo dos años solamente en Barcelona. Qué pena que nos perdimos seguramente a la mejor etapa del posiblemente mejor futbolista del mundo, de la historia. Después pelea. Espera, espera, espera. Bueno, Maradona anda ahí. Otra encuesta no, ahora pelea. Por favor, vamos al vídeo, por favor. Pelea y al fútbol. Maradona en Barcelona. Vídeo. Era el verano de 1982. España estaba a punto de dar el pistoletazo de salida al Mundial de Fútbol con naranjito la cabeza. Nueve días antes llegaba al aeropuerto del Prat el nuevo flamante fichaje del FC Barcelona. Diego Armando Maradona. Tras dos años de duras negociaciones con Boca, AFA y el gobierno argentino, el Barça cerró su traspaso por 1.200 millones de pesetas. 7,2 millones de euros. El fichaje más caro de la historia del fútbol hasta la fecha. A pesar de lo que se ha pagado, o sea, creo que esto, por más que yo juegue muy, muy bien, esto es impagable. Su llegada conmocionó a la ciudad condal. 21 años y el bagaje de quien era ya considerado el mejor jugador del planeta. Por goles como estos. Una de sus víctimas cuando jugaba en Argentinos Juniors fue el Loco Gatti. Un día el Loco Gatti, que es un amigo, dijo que yo estaba muy gordito y que jugábamos contra Boca. Al que le anotó cuatro tantos. El Pelusa era la joya de la plantilla confeccionada para ganar todos los títulos. Lobo Carrasco, Schuster, Alex Sanco, Miguel y Kini quedaron prendados de las habilidades del 10 argentino. La dureza defensiva de la época y la permisividad arbitral no ayudaron en su adaptación al fútbol europeo. Aún así, Maradona dejó detalles de clase en cada partido. Para el recuerdo está esta vaselina ante la estrella roja. Y esta obra de arte en el Santiago Bernabéu, que quedó grabado para la eternidad de los clásicos. Pese a las altas expectativas, en sus dos temporadas como azulgrana logró tres títulos. Una Copa del Rey, una Copa de la Liga y una Supercopa de España. La etapa de Diego Armando Maradona en el Barça estuvo marcada tristemente por las lesiones. En la temporada 82-83, el argentino contrajo una hepatitis que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante tres meses. Al año siguiente, esta entrada de Diego y Cochea, a su tobillo izquierdo, le mandó al quirófano. Dos meses con escayola y sin poder apoyar el pie. ¿Qué tal? Nunca imaginé recibir todo este cariño. Es bonito saber que se tienen tantos amigos. Muy pronto estaré jugando de nuevo para todos ustedes. Infinitamente gracias. Le llevó a marcharse a Buenos Aires a rehabilitarse a su manera. Reapareció tres meses y medio después. Y jugó la final de la Copa del Rey ante el Athletic Club. Donde se vivió uno de los capítulos más oscuros del fútbol español. Tras esa final, los caminos de Maradona y el Barça acabaron por separarse. Dos años en los que la afición blaurana no terminó de disfrutar de la estrella que esperaban. Pero que dejó en la memoria del paso de nuestro fútbol, de uno de los mejores futbolistas de la historia.